Steven Strange The Illuminati will see you now We will see what kind of Doctor Strange you are Marvel Studios Doctor Strange Buenos amigos que tal, miren rápidamente esto es un TV Spot pero los revela lo que ya se había confirmado que el año pasado en las filtraciones de que iba a aparecer los Illuminati que iba a aparecer Doctor Strange junto a el Profesor Charles Javier Profesor X y que iba a aparecer también como aparece en la serie animada de los 90's que aparece con la silla voladora aquí en este TV Spot los muestra la mano del Profesor X que está apoyada en la famosa silla de esta voladora de color amarillo y también vimos por ahí que aparece Capitana Carter también justo como apareció en What If en la serie ahí también se puede ver Capitana Carter pues básicamente era eso amigos no hay mucho más que ver solamente estas nuevas incorporaciones de imágenes nuevas de Doctor Strange Multiverso de la Lucura ahí siendo llevado Doctor Strange a juicio ante los Illuminati y veremos ahí vamos a ver qué más y el señor fantástico Richard también va a aparecer por ahí como aparece en los cómics eso habrá que verlo así que pues nada amigos ahí se cumple una vez más lo que se había filtrado el guión y algunas fotos previas de cómo se iba a ver un poco el Profesor Javier ahí y más vamos a ver qué más se va a ver en esto porque ya falta muy poco un saludo amigos recuerda suscribirte y compartir el video Stephen Strange the Illuminati will see you now we will see what kind of Doctor Strange you are Marvel Studios Doctor Strange